¡Oh, ríos de agua viva! ¡Están corriendo por nuestro interior! ¡Aláblele, mi hermano! ¡Vamos! ¡Dos! Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad por su salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará ¡Sí, Señor! ¡Ya la vamos! ¡Cantamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos todos! Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios ¡Sí, Señor! ¡Vamos! Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Oh, 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 oh... Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios ¡Lanzamos en el río de tu Espíritu, Señor! ¡Vamos, síganle! ¡Ay, vine en el río de Dios! ¡Ay, Dios, vine en el río de Dios! ¡Soy libre, libre en el río de Dios! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Cánsalo! ¡Ay, vine en el río de Dios! ¡Ay, Dios, vine en el río de Dios! ¡Soy libre, libre en el río de Dios! ¡Es aquí! ¡Ay, vine en el río de Dios! ¡Ay, Dios, vine en el río de Dios! ¡Soy libre, libre en el río de Dios! ¡Es aquí! Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre de cumplir el río de Dios que está aquí Estamos aquí reunidos en un mismo sentir Como en Pentecostés en unidad de corazón Anhelamos la promesa como fuego abrazador Que tu espíritu descienda y todos seremos llenos Y en torresos soplacir de mi duda en nuestro ser Espíritu de Dios llenamos tu poder Y en torresos soplacir de mi duda en los cielos otra vez Como en Pentecostés ven y llenes el lugar Oh Señor llenes el lugar con tu presencia Anhelamos la promesa como fuego abrazador Que tu espíritu descienda y todos seremos llenos Y en torresos soplacir de mi duda en nuestro ser Espíritu de Dios llenamos tu poder Y en torresos soplacir de mi duda en los cielos otra vez Como en Pentecostés ven y llenes el lugar Oh si así como en el día de Pentecostés Señor Nos unimos en un mismo espíritu y en un mismo sentir Para adorar y glorificar al Ciel que nos sacó de las filiales Hacer luz Oh glorifiquen a mi hermano Me llenas con tu espíritu y me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu poder Me llenas con tu poder Tiempo de su soplacir de mi duda en nuestro ser Espíritu de Dios llenamos con tu poder Tiempo de su soplacir de mi duda en nuestro ser ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!